...de buscar la manera de participar ante un proceso electoral que se va a vivir en este 2021. Dicen muchos, el más competido, el más concurrido, el más peleado, el más difícil, el más complicado. ¿Cómo un ciudadano como tú, como un ciudadano como cualquiera de nosotros, de repente, si sabes qué, voy a ir y además por la vía independiente, mi querido Gaspar Trueba? Bueno, fíjate, Aurelio, que yo siempre he dicho que la grandeza de Colón es la calidad, la calidad y la calidad de su ciudad. Entonces, en base a esto hemos estado recorriendo las calles, escuchando las inquietudes, pero lo más importante, ha habido una respuesta muy positiva, que son los ciudadanos que nos han pedido que podamos participar y por eso estamos en este trayecto. Ahora, cuando uno se mete a participar, creo que tiene un poquito de eco tu teléfono, no sé si tengas ahí algún monitor, algún aparato radiofónico, mi querido Gaspar Trueba, uno se mete a una cosa como esta, a una situación de esa naturaleza, no es cosa sencilla, no es, como diría mi abuelita Pava, no son enchiladas, mi querido Gaspar Trueba. No, fíjate que en efecto no son enchiladas, no es un tema nada sencillo, mucho menos ahorita con el tema de la pandemia, ¿verdad? Es complicado salir a las calles y sobre todo generar ese acercamiento con las personas que hoy en día nos solicita el INE, pero nosotros lo hemos venido haciendo de una manera muy respetuosa y sobre todo cumpliendo con el tema de la normatividad de salud, teniendo todas las medidas que requiere la ley para poder acercarnos a los ciudadanos y sobre todo generar esa confianza en cada uno de ellos. Claro, que es un tema obviamente que tienen que revisar, que tienen que atender las autoridades correspondientes. Estás recorriendo las comunidades allá en el municipio de Colón, ¿cuándo vas a tener que entregar ya las firmas de apoyo correspondiente para que esta situación también se pueda resolver, se pueda atender y pueda ser considerado como candidato, mi querido Gaspar Trueba? Fíjate que te comparto que las firmas o el respaldo ciudadano, como se le denomina, tienen que entregar el 12 de febrero, pero nosotros hemos hecho algunos recorridos donde la simpatía ha sido tan positiva que en los primeros tres días conseguimos ya los respaldos necesarios por los que solicita el IEQ que ya están validados. En este sentido, te comparto que la idea esencial de esto es promover al municipio de Colón las riquezas que tiene, desde lo turístico, desde lo empresarial, industrial, desde el gran desarrollo que tiene, sus artesanos, la gastronomía, pues que la gente se pueda enamorar del municipio de Colón. Sin duda alguna. Oye, me preguntan algunos amigos también de la audiencia de Radar News, tú fuiste parte de la administración municipal de Alejandro Ochoa Valencia, ¿es cierto o no es cierto? Que eras el encargado incluso del área de turismo, me preguntan, ¿cierto o no es cierto, mi querido Gaspar Trueba? Después de que me separo de la Delegación Federal del Trabajo, me dan la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Sustentable, me invitan aquí a ser secretario de Desarrollo Sustentable, por eso dejo yo la delegación, y me separé al año de que yo estuve aquí porque no coincidí con quien entonces estaba al frente de la administración municipal, y una vez que no coincido con él, pues me dedico yo a recorrer las comunidades, y he estado visitando a los amigos, pero sí, en efecto, yo era secretario de Desarrollo Sustentable, y tema turístico sí hicimos, de hecho fuimos los creadores del primer concurso nacional del Tarape, también hicimos el primer festival del vino con jueces y artículos. Gracias, aquí me dedico yo a ser productor agropecuario, y en el tema del agroturismo también, fíjate. Bueno. Con esa habilidad de darle más servicios aquí al municipio. Al municipio de Colón, al municipio de Colón, un municipio que a pesar de los pesares, también es un municipio de grandes contrastes, tiene un gran desarrollo, sobre todo en los últimos años en la zona industrial, hay hasta una universidad allá en aquella demarcación, pero también de niveles de pobreza muy, muy fuertes, muy deplorables, mi querido Gaspar Trueva. Fíjate que tenemos tres universidades acá en el municipio de Colón, una es la Universidad de Arcángel, la otra es la UNAC, que es la agroespacial, ¿verdad?, que está dentro del municipio de Colón, y también tenemos la Universidad Seicor, que es especializada para todo el tema del agropecuario. Se podría decir que es agrocultura protegida, principalmente. Sí. ¿Es una universidad extranjera? ¿Mandé? ¿Es una universidad extranjera? ¿Lo sabes? No, 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 no es capital. Es local. Es local. Bueno, pues, Gaspar Trueva, pues te mando un abrazo. ¿Cuántas firmas son las que tú necesitas allá en el municipio de Colón, finalmente? Son 913 las que solicita el INE, y bendito Dios, con la simpatía de la ciudadanía y con la ayuda de ellos, pues ya la hemos rebasado en los primeros tres días. Sí, eso me cuentan y por eso también quise hablar contigo, porque tú ya tienes las firmas listas allá para tener el registro, para que seas considerado como candidato a la presidencia municipal de Colón, mi querido Gaspar Trueva. Te agradezco mucho mi entrevista, la invitación, mi estimado Aurelio, y saludos a todo auditorio. Como siempre, muchas gracias allá en el municipio de Colón. Siete de la mera con 54 minutos. Saludos, como siempre, gracias a mis amigos de la audiencia de Radar News. Saludos al maestro, al doctor Andrés Garrido del Toral. Andrés Garrido del Toral, también cronista, cronista en el estado de Querétaro, y que forma parte justamente de una, pues una gran tradición cultural e histórica para los queretanos. Gracias, doctor. Le mando un abrazo y un saludo al doctor Andrés Garrido del Toral. Las siete con 54 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más en Radar News, primera, primera emisión. Pausa y volvemos. Su opinión siempre es la más importante. Porque siempre estamos cerca de ti. Porque siempre estamos cerca de ti.